Buen día, buenos días, ocho y cuarto de la mañana, estamos llegando al aeropuerto, el vuelo sale a las 10, destilación México lindo y querido. Nos vamos unos días con la previsión del domingo, poder estar en esta gala de los Islam. Nos vamos con la jefa de marketing y el jefe de todo. Vaya outfit que lleva la jefa. Vaya outfit. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. y Por favor, sirve para contártelo conmigo, perdón. Bienvenido a México, hermano. Esta es nuestra habitación para los próximos días en los S.L.A.M. Aquí tenemos un sofá fantástico para dar la bienvenida a los invitados cuando vengan a hacer el directo. Aquí pondré mi set, me gusta bastante. También me gusta porque en este escritorio tenemos todo tipo de conexiones ya preparadas para directo. Conexión, internet buenísima. USB para conectar. La camita donde la jefa de marketing va a descansar cuando pueda. Y aquí, pues, con esta cortina muy porno, realmente, una cortina muy porno. Muy bien. Pase, por favor. Pase y disfruten. Pase y disfruten. Muy bien. Muy bien. ¡Ah! Todo es cristal, ¿eh? No entiendo. No entiendo. ¿Aquí qué hay? Aquí está, está el baño. Baño muy, muy, muy colorido. Puedes estar meando y haciendo un ajetrez ahí en cualquier momento. Y aquí, teóricamente. ¡Ah! Muy bien. Bravo. 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 Estupendo. Y aquí tenemos las vistas de Ciudad de México en este barrio fantástico y en este hotel donde vamos a pasar tres días, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro, Juan. Cuatro, cuatro, cuatro. Bienvenidos, bien atados, bien encontrados y preparados para... ¿Aquí miro? ¿Mejor aquí miro? Muy bien. Sí. Mira, aquí estamos y este va a ser nuestro set. De hecho, ahora tenemos que buscar el punto para hacer el set y para hacer los directos ya de madrugada y de buenos días. No, no, no. No, no. ¡Cuidado! ¡Hasta luego de pueblo! Un saludo a la uralda. ¡Hasta luego de nuevo! ¡Hasta luego de nuevo de nuevo! ¡Hasta luego de nuevo! No sabe a chumura, no sabe a cana, a mí te da arroz, más de agua, lo que le da un punto porque lleva la canela esta, dentro de la canela te da cositas. El guacamole es muy suave. El contraste en la piña, es muy bueno, es muy bueno. Gracias por meterme piña aquí. Son las siete y media, las doce y media aquí y hoy hemos convocado en nuestro hotel a dos personas completamente diferentes. Señor Eder dos Santos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Un gusto verte por aquí. Muchas gracias por acogernos. En nuestras tierras. Por acogernos. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos un poco aquí a los fijantes. Pues la verdad que ya después del paso por Barcelona, que fueron muchos años, ahora estamos aquí en Ciudad de México y pues ayudo a mis hermanos a llevar su imagen, marketing, etc. Entonces, feliz de estar aquí en nuestras tierras, aunque echando en menos Barcelona como siempre. ¿Qué está haciendo Jona? Porque está jugando aquí y está contento, está feliz, aquí está en casa. Sí, sí. Sí, sí. Joan está aquí jugando en el América, en el equipo nuestro de toda la vida. Está feliz. De hecho juegan en un par de días, entonces está contento, con ganas de salir campeón. Con el equipo… ¿Cuántas jornadas quedan? No, acaba de empezar. Ah, muy bien. La cuarta jornada. Seguimos. Se nota que no está… Que no estoy al día, que no estoy al día. No estoy al día de la Liga Mexicana. Se confirma. No puedo estar en todo, Joan. Sí, sí, no, no puedo estar en todo. En el otro lado, hemos convocado aquí una mesa redonda rápida. Está lo que decíamos, este culé llamado Marc Montserrat. Marquitos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy fresquito, ¿eh? Sí, no, ya… adaptado ya a México. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas en día de México? Pues llevo… cuatro días. Llegué… ¿Vas rodado? Ya llevas el jet lag superado. Sí, ya está… Hoy se sale de fiesta ya, ya puedo salir porque los otros días a las 12 estaba muerto ya. Ah, a ver, la gente… Marc Montserrat, ¿qué está haciendo? Por favor, cuéntales, productor musical, aparte de… entre muchas cosas, ¿qué está haciendo Montserrat? Yo aquí estoy haciendo… he viajado para trabajar con RBD, que están preparando ahí cositas… RBD, son aquella gente rebelde güey, ¿no, Joan? No sé si güey o no, o sea… Ah, perdón, perdón, rebelde, rebelde. Es que había como dos, no sé… Ah, Eder, ¿nos puedes ayudar con esto o no? RBD, mexicano, 100%. Vale, vale, pero no rebelde güey ni nada. Sí, el que era en España se llamaba así rebelde güey. Ah, vale, vale. Y entonces con rebelde güey. Sí. Pero ¿hay algo también de los Sland que vas a tocar? Sí, o sea, también va una amiga mía, Lola, que actúa ahí… Lola, tu amiga Lola es Índigo, Lola Índigo. Sí. Muy bien. Mimí. Mimí, Mimí, Mimí. Ha preparado un show bueno, seguro. ¿Sí? Sí. Ella todo eso lo cuida bien. Yo, de hecho, sé las canciones que va a cantar, pero no podemos hacerlo. Pero ya las sabemos porque tuvimos una infiltración anoche. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Periodista. ¿Veis? Creo que son hasta tres, pero ya no digo más. Ya no digo más. ¿Y proyectos que tengan en marcha Monserrat y que se puedan contar para que la gente sitúe a este mito? Vas a ir rápido, pronto, el nuevo de Bisbal, el nuevo single de Bisbal que hicimos ahí con David y cositas. ¿Perdona? Cositas, cositas. ¿Le has hecho el nuevo single a David Bisbal? Con él, sí, sí. Que no sepa esto Liz porque si no, entonces tenemos un problema ahora mismo. Pues bueno, Monserrat, suerte por México lindo y querido, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Eder, cuídate, ¿eh? Gracias. Todo en orden, aquí estamos. Ahora nos vemos. Seguimos porque nos espera un día muy largo de aquí a la televisión mexicana. Esta no sabemos qué es. ¿Va a ser de mayonesa y no sé qué? Sí. Esta no pica. Hostia. En principio el agua no va bien para quitar el expander, creo. Ahora vamos con otra que... No, no Liz, suficiente, suficiente. Pero yo no voy a estar probando todo el picante y toda la tarquera. Creo que las que van a picar más son estas dos. No, pero esas no las voy a probar. No, no, esas sí que pica que son estas las que no pican. Tu prima, yo ya no la voy a probar. No, la tienes que probar. No la voy a probar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pruébala tú. Pruébala tú. Pruébala tú. Pruébala tú. Pruébala tú. Vamos a вопросы. Toma una tortita, entonces vamos a darle, con lo que hemos visto antes. Ahora vamos a ver. Yo pongo un poquito de agua, como alés. Pero un chorrito. fresco le da un toque le da un toque fresco muy bueno gracias Marquit lo que creo es que lo del otro día la supercopa fue claramente una decisión de arte evidentemente está bien está contento de hecho tenemos una propuesta que nales el partido de mañana del Barça en el canal de Chirona en el canal de Chirona ¿cómo lo ves? nuestra mejor época contigo no jugaba con el Barça que no que no que no que no que no que no 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la caja digo que bueno muy contentos muy contentos de la gente en México que nos hemos pasado muy bien aquí hay una fiesta vamos a descansar después una jornada muy intensa a la tele así que a descansar que mañana juega el Barça chao chao 7 y 39 en el culo se te mueve y arrancamos la jornada porque hoy juega el Barça y hay una discoteca de ascensoria vamos a comer algo y nos metemos en el partido atrás se equivoca Rafinha la puede pasar a recoger la va a recuperar Gussi ¿cómo estáis? vaya desastre pero vaya desastre pero que ha pasado tío que he visto yo ¿por qué lo de las tarjetas que he visto que la gente estaba llorando? es que no he visto nada tío porque se han calentado ahí ahora con Gaby Jordi por la izquierda dentro de la área de Jordi ahí viene el segundo ¡ay! el centro lo sacó fuera de plan Alba mete el centro ¡oh! gol, 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 gol de Pedri gol de Pedri mete el primero el Barça un poquito de jaladita del portero todo es una edad muy joven muy joven y muy parecida es todo Dios de y es toda la puta Kingsley está claro si a mí aquí la mitad todo es la Kingsley la Kingsley no sé qué Sushi 99 en México ¡qué locos! son las 8 y cuarto aquí en Ciudad de México nos vamos a la Azteca un estadio mítico un estadio antes de la reforma del Mundial y nos vamos ya hacia allá tenemos Martineta ahí en la Fusco buen día Joan buen día aquí atrás Biel se intuye también un poco y por ahí atrás está la jefa de marketing nos vamos a la Azteca yo ahora entonces vamos a la Azteca y que hay que que yo te necesito como un perro al lado hay que ser torero poner en la mano de fuego en el reto en el cielo en el reto en la fiesta para que sepa que te quiero como un buen torero un estadio muy mítico donde estamos hoy ahí levantó el Mundial Maradona en este estadio increíble y que pone la piel de gallina ahora cuando entras la mística es espectacular vamos allá increíble increíble pero no impresiona un huevo padre de familia yo creo que va a ser precioso experiencia inolvidable yo creo estoy acojonado como impone el puto estadio increíble aquí Diego levantó el Mundial en este estadio ahora está ejecutivo se tiene que reformar en breve antes del Mundial y va a estar un año cerrado por eso es historia lo que estamos viviendo hoy gracias bueno bueno yo he ido con un 한 hit hay óseos la c ch tú ll El señor Gerard Moreno, suscripción, necesito la jaca, procesando, listo, ya está, ya llegó, llegó la suscripción, ahora sí, por favor, suscrito, nivel 1, vale, va, así, aguanta ahí, aguanta un poquito, te fijas el camarero flipando, saca plano de camarero. Eso no me vale, güey, no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.